Y en el momento que nos lo comunicaron, mucha bronca la verdad, porque nosotros habíamos hablado y la idea era que vayamos, el deseo de nosotros era ir y bueno, después se terminó sobre la marcha tomando otra decisión, entonces en el momento que nos lo comunicaron había mucha bronca, pero bueno, hoy ya sabemos que no hay mucho más por hacer, ya la decisión se fue tomada y nuestra cabeza ya está acá. Bueno, a ver, ¿dónde le encontrás la explicación? Si tenemos que buscar culpables, ¿por dónde los podemos encontrar? Según la explicación que me dieron a mí, fue una decisión de la comisión directiva, dirigentes, que ellos se juntaron después de que haya salido de la lista y vieron que había varios clubes que no cedían sus jugadores y ese fue el motivo por el que tampoco nos dejaron ir. ¿Es decir que viene por el lado de la comisión directiva que finalmente tomó la decisión? Sí, sí, obviamente sí, ellos, es lo que nos dijeron a nosotros y bueno, creo que ellos también han salido a decir que fue decisión de ellos. Joaquín, querido, Ale, ya pueden saludar a Nico Domínguez. Gracias, Quique. Hola, Nicolás, buenas tardes. La verdad que sí, que fue sorprendente, más por esto que contaba Quique, estaban entrenando con el Bocha Batista, vos y tus compañeros. De hecho, Pancho Ortega ha tenido la chance de jugar el Mundial, de jugar el Sudamericano, era alguien casi del riñón, del técnico que va a representar a Argentina a los Panamericanos. Y pasa esto, yo te escucho hablar, vos sos muy joven, hay muchos compañeros tuyos de Vélez que son muy jóvenes, pero que tienen claridad y lo demuestran cada vez que hablan para entender las cosas, para explicarlas. ¿Qué opinás vos o qué pensás cuando escuchás a dirigentes, muchos por estos momentos, hablar de que la selección es lo más importante, de que hay que apoyar a la selección, de que el fútbol argentino sin la selección no es lo mismo? Y cuando después, a la hora de los hechos, toman estas decisiones. No sé si tenés una opinión, Nicolás, formada. No, yo creo que muchos dicen que la selección es lo más importante y después muchos no ceden a sus jugadores cuando no importa la importancia del torneo. Yo creo que la selección argentina es lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador y es lo más grande que tenemos en el país. Y creo que cuando sucede algo así, todos tendrían que dejar ir a sus jugadores, no tendrían que poner trabas. ¿Y la explicación cómo fue? Fue puntualmente, no van a ir, dejen de ir a Ezeiza a entrenar, vuelvan a la Villa Olímpica, porque es una decisión del club que imagino, y ya te voy a preguntar al respecto, ¿esto saltea a alguna decisión posible de Gabriel Eze y de Pablo Caballero, los hombres importantes del fútbol profesional? Sí, a nosotros nos lo comunicó Pablo Caballero, nosotros entrenamos lunes y martes, y el día martes a la tarde nos llamaron a los tres y nos dijeron que el miércoles nos teníamos que presentar, que por esto mismo que explicaba antes, que como otros clubes no cedían a los jugadores, ellos tampoco los iban a ceder, y por eso más que nada fue la explicación, y yo creo que, como dije antes, fue un tema de la comisión directiva, nosotros cuando hablábamos con Gabriel, él nos dio el visto bueno, así que más que nada yo creo que fue una decisión de ellos. Y después, con la decisión tomada, Nicolás y esta charla que tuvieron con Pablo Caballero y con Eze, imagino, ¿qué les dijeron ellos? Porque están muy, muy representados por la selección argentina en el pasado. Heinze, ni hablar, Caballero también ha sido arquero en juveniles, ha atajado en selección mayor en mundiales, no sé si tuvieron alguna palabra, quizá desde el lado del jugador, como ellos fueron también. No, obviamente que ellos nos apoyaron, nosotros fuimos a hablar al otro día con Gabriel, el día miércoles hablamos, él nos dijo que él se había enterado el martes a la noche, que no íbamos a ir, sabemos todo lo que él siente por la selección, entonces, como dije antes, él nos había dado el visto bueno y era decisión de nosotros si queríamos ir o no. Entonces, yo creo que eso fue toda decisión de los dirigentes. Y ahora, ¿cómo estás vos? Con este sueño truncado de haber podido representar a la selección argentina en un torneo importante, como es un juego panamericano, con chances de colgarse una medalla, rápidamente tenés que volver a Vélez, te queda el gusto amargo, ¿cómo es también volver a tu club sabiendo que no pudiste hacer lo que ibas a hacer o lo que tenías planeado ahora? Yo estoy bien, bueno, como dije, cuando nos los comunicaron, obviamente tenía la bronca y la impotencia de que sabía que seguramente no iba a haber vuelta atrás, pero después de hablar con Gabriel y nos hizo entender que esto puede pasar y nosotros tenemos que estar bien, estar firmes, y bueno, la cabeza de nosotros ya está en hacer la mejor pretemporada para llegar a lo mejor. Y la relación, pensás, con los dirigentes, Nicolás, ¿cómo puede quedar? Porque claramente tenían una decisión tomada ustedes y los dirigentes tuvieron otra. Yo no sé si capaz le habrá gustado lo que estoy diciendo, que les estoy echando la culpa por así decirlo, pero obvio que sí, obviamente que ellos decidieron en contra de lo que nosotros queríamos, pero bueno, no tuve la chance de hablar con ninguno de los que haya tomado la decisión, así que no sé cómo estará la relación o cómo estarán ellos conmigo. Bueno, tranquilo, Nico, no te voy a hacer alguna más al respecto, a ver si hay algún tipo de tirón de orejas, que no creo, porque adentro de la cancha resolvés siempre para bien. La última, y te dejo con Quique, ¿no pudiste compartir con el monito, con Matías Vargas en la selección? ¿Vas a compartir en Vélez este año, lo que queda del 2019, o pensás que finalmente lo van a perder? Y es un jugador muy importante para nosotros, la verdad. No sé qué pasará desde su futuro, es un gran jugador, y bueno, creo que esa pregunta capaz la tendrían que preguntar a él. Bueno, vos por lo pronto le cerrás las puertas de la villa, vos y tus compañeros, para que no se vaya. Y sí, que se quede un anito más, por lo menos. Abrazo, Nicolás. Cierra, Quique. Abrazo grande. A ver, me pego con dos cortitas. A ver, la primera tiene que ver justamente con lo que decía Joaquín. Tengo la chance de conocerlo bien al monito Vargas, a su familia, gente, la verdad, muy respetuosa, muy educada. ¿Cómo está el monito? ¿Está intranquilo? ¿Está impaciente? ¿Está nervioso? Contá la lincha de Vélez. No, el monito está tranquilo, es una persona que vive, vive muy tranquila, afuera de la cancha, es una gran persona, y la verdad que él está bien, está concentrado, tratando, como dije, antes de hacer una buena pretemporada, de estar bien físicamente, porque no sabe qué puede parar en su futuro, pero bueno, acá las exigencias, sabemos que con Gabriel son muy altas, y uno tiene que estar preparado. Y la última cortita que lo manifestó justamente el gringo Heinze, hace muy poquito en conferencia de prensa, que él obviamente se desvive por la selección, lo ha hecho siempre, ha estado siempre, reciente preguntaba Joaquín, no perder al monito Vargas para el comienzo del campeonato, y no perder al gringo Heinze también, ¿no? Porque el llamadito de la selección puede venir en cualquier momento. No, obviamente que no, obviamente que desde que él llegó, todos tuvimos un gran crecimiento, tanto nosotros como el equipo, y el club creció mucho, salimos de un lugar feo, que era la zona de descenso, y meter a Bélez en una copa, y ojalá siga por mucho tiempo más para darle muchas alegrías.